¡Viste qué favor os hice, país de largo! ¡Dame las gracias! ¡Gracias! ¡Una voltereta, eh! ¡Que hay de manchalo! ¿Se saltiguaron? ¡Venga, Alejandro! ¡Va, Alejandro! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga, César, todo eso sí! ¿Viste cómo era Nimo? No, yo también prefiero Nata, no igual. ¡Ay, dale la señal! Me también, es Pablo. ¡Alejante, Pablo! ¡Alejante, Pablo! ¡Alejante! ¡Alejante! ¡Niño él! ¡Niño él, bien! Se roban las armas. ¿Y si se sienta ahora? ¿Piega su lado? ¡Niño él! ¡Niño él, bien! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Cógelo, cógelo! ¡Ven a jugar, jugar! Si se considera bote, tirala, ¿eh? Ya, 185, me lié, dije yo, bueno, voy a votar. ¡Ah, no, que esto no es pista! Cuando pensé, pues claro, seguía caminando, entonces, pues... ¡Muy bien! ¡A la próxima! ¡Bien, Tommy, bien! ¡Eh, pibote el caballo! ¡Venga, con la pesa, con el pecho! ¡Vale! ¡Bien, bien, está bien! ¡Viste, casi deberíamos haber dividido nosotros! ¡Sube, pibote! ¡Bien, bien, vamos! ¡Recola, dos! ¡Solo, solos, solos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Buena, buena! ¡Gol! ¡Vaya, pibote! ¡Y allá! ¡Gol! ¡Vale, Alejandro! Si lo vuelven a sacar... ¡Bien, Tommy! ¡Bien! ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! Gracias. Gracias. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, David, bien! Bueno, ya tengo una expulsión. Mira, provoca la... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien!